Y muy buenas a todos, aquí Karl Lenz desde Very Hard Social Gaming. Y vamos a seguir con nuestra aventura, con nuestro amigo V, aquí en Nice City, bueno ahora mismo a las afueras. Y nos vamos a ver a nuestro amigo River. Panam, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Vamos a responderle a Panam, venga. Panam, ven conmigo con nosotros, ahora yo estoy muy dando un plan para esa misma razón, para que sepamos cómo ayudarnos. Estaremos últimos a Alejandro, no le vamos a mover esa cabecita, y luego nos marchamos de dos de una, pero más de una, no verás que te voy a mover la cabeza porque estoy contigo. Oh, joder, pues sí que ya lo tiene claro, eh. Nos la hemos leído ya. Bueno, ahora de momento no puedo ir para allá. Vamos a ver a River. Voy a subir un poquito. Me pasa por ponerme a mirar. Está bajando un poco en OBS la movida. Tipo de encargos a botaje, Comor. ¿Qué curro es este? Ah, este, vale, 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 no, no, pero yo quiero seguir con el de River. En cargos de estos... Cargos, eh... Secundarios, ¿no? Bueno, terciarios, podríamos decir. Eh, ¿dónde hemos pegado la leche? Vamos, que lo tengo yo bajo, pero para mí. Ah, que tengo los cascos al revés. Hostia, chaval. Madre mía. Diciendo que lo estoy escuchando raro y como bajito. Claro, que lo estoy escuchando con los cascos al revés. Molto, Molto Ben, eh. Bueno, a ver, ¿te quieres subir a la moto, amigo? A ver, amigo. A ver, no, que le ha costado. A ver, ¿qué es que se ha quedado todo muy bugeado, o qué? Se ha quedado, la imagen está bugeada ahora mismo. Vamos a ver, ¿qué está pasando? No, no, se ve bien, se ve bien, se ve bien. Parecía que se había bugeado la imagen aquí en el OBS. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Por aquí, por aquí, por aquí. No, me he equivocado. Bueno, me da igual, puedo ir por el otro lado. No, no. No, 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 no. A ver, nuestro amigo River. A ver, es 80 metros, es un poco más alante. Creía que era aquí. ¿Dónde está la peña? La River junto a los barriles. ¿Qué barriles? What fucking barriles, amigo? Ah, esto de aquí son barriles, ¿ah? Que están tapados, claro. Pues, esperad. No llevará mucho. Pues sí. Dos semanas después. Bueno, pues al día siguiente. Algún tiempo después, coño. Me he quedado dormido y todo, ¿no? Ah, hola. ¿Por dónde, me? Hola. ¿Qué quieres? ¿No vienes? Esto de los pícnics no es mi rollo. Pero pásalo bien. Ah, ¿por qué te apareces? Estoy con una canción nueva. Me centraré en eso. ¿Quieres callar? ¿Aquí? Qué bien que has venido. Así me ayudas a cocinar. ¿Qué hay en el menú? Eso que es gumbo. Ya en balaya. Venga, remueve un poco la carne. Ya en balaya. ¿Carne de soja? Vale. No sé. Igual a Josh se le da mejor. Josh ya ha hecho su parte. Tú coge la cuchara y dale vueltas. ¿Dónde está la cuchara? ¿Es una receta ancestral de los Ward? Ajá. Cebollas, pimentón, tomillo. Solo le falta apio y ajo picados. Pero tú, remueve. Anda. Por favor. Sí, me mola la receta. No quiero fastidiar el día, pero tengo que preguntar. ¿Qué hay de Peter Pan? Me pregunta si me lo ha cargado. Te cuento luego, ¿vale? Claro, sin prisas. Es solo que... Ya sabes. Lo sé. Se quema. Remueve. ¿Remueve? Vale. Creo que ya lo has removido suficiente. Me parece que no lo he movido nada. ¿Te importa pillar el arroz de la cocina? Sí, señor. Pendrives. Pendrives. Para mi colección. Me colecciono pendrives como quien colecciona mecheros. Ya sabes. Su padre tampoco me lo puso muy fácil. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el arroz? Te llamo luego. Me ha encantado que vengas. ¿Qué tal Randy? Sigue en el hospital, en shock, pero poco a poco va mejorando. Todavía no he podido decirte lo agradecida que estoy. Fue cosa de River. Yo solo ayudé. Es que no sé cómo pagártelo. Si Randy... Dios, no me debes nada. Un rollito, venga. Es que soy de lágrima fácil. Venga, coge el arroz y me piro, ¿vale? En fin, el arroz está justo allí. Ya me había dado cuenta. Basmati, genial. Basmati. Basmati. Bueno, amigo. ¿Lo he hecho o qué? Ahora, los tomates. Ya puedes echarle el arroz. El arroz ya está. Como una paella de carne, ¿no? Que le ha echado tomate. O sea, que no. Era más bien un estofadillo. Estofadillo con arroz. Pilla una silla. Y una birra o lo que quieras. Se está bien aquí fuera. Sí. Todo parece estar bien. Como si no hubiera pasado nada. ¿Me cuentas ahora lo de Harris? Fui a visitarlo al hospital. ¿Sigue en coma? Sí. En un raro letargo entre la vida y la muerte. Un cascarón vacío en una cama de hospital. Un tiro en la cabeza. Rápido y limpio. Eso mismo, pensé yo. Habría sido muy fácil. Le puse la pistola en la frente y... Recordé algo. ¿River? Cómo murieron mis padres. ¿Seguro que quieres oírlo? Quizá este no sea el mejor momento, ¿no crees? Hoy vamos a estar en plan relajados. Y eso suena a tema serio. Venga, disfruta. Vale. Sí. Puede que tengas razón. Bueno. ¿Qué hiciste con Harris? Le pusiste la pistola en la frente y... He acabado con alguna vida. Pero nunca así. En una ejecución. Salí del hospital y me dije a mí mismo... Que el caso estaba cerrado. Eso está bien. Pero ¿y ahora? ¿No vas a volver a la policía? Creo que tiraré por lo de... Detective privado. Ya veremos. ¡Tío River! Dijiste que ibas a jugar con nosotros. ¡Lo prometiste! Vale, vale. Vamos. V, ¿te apuntas? Venga, un básquet, ¿no? ¿A qué vamos a jugar, tío River? ¡Ya verás! ¿Con un básquet, no? Que tenéis ahí una canasta. ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Gran golpe en la pequeña Haywood! Podemos coger el... ¡No se fue equipo! No. Baloncesto no va a ser. ¿Esto qué es la realidad virtual? Esa es una realidad aumentada, ¿no? Bueno. ¿Qué te parece? Está guapo, ¿eh? Siempre he querido probar un juego de estos. Sí, sí, yo también. Oye, vaya. Menudo pepino llevas. No es momento de distracciones. Esa escoria no se nos puede escapar. ¿Quién? Oh, vaya, mírate. Oye. Deja que te presente a la capitana Joan McLean... Joan McLean. ... y Henry Calhant. Joan McLean. ... y los mejores agentes del distrito. Mejor no te interpongas en su camino. Siempre trabajo solo. No hago excepciones. Ni siquiera por ti. Sí, yo también. Venga, vale. Ya, vamos al tema. Estamos jugando un juego dentro de un juego. ... el chamuco endiablado. Y eliminar a sus esbirros por el camino. Pagará por sus crímenes. Si viviéramos en una simulación... ... estaríamos jugando a un juego, jugando a un juego... ... que están jugando a un juego... ... unos seres. No tienes nada que hacer. Una triple capa de simulación. ¿Es su juego favorito? Claro. Es raro, niño, hombre, claro. ¡Ahí está! ¡A por él! Esta ciudad me pertenece. ¡Nunca me la quitarán! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es rápido... ... pero no lo bastante para escapar... ... del cuidado... ... sus conpinches! ¿Sólo sabes hacer eso? ¡Qué va! ¡Muy lento! 2 de los niños 2... 3 de 99... ... y la puntuación nuestra... ¡Otra pantalla! Por aquí... Avancemos, amigos. ... debe ser su apestosa guarida. Puedo oler la decadencia moral a un kilómetro. ¡Mmm! Demasiado silencio. ¡Qué guay es la metaficción, te! Lo que pasa es que la metaficción sería... ... si ellos hablaran de que... ... es un juego llamado cyberpunk. ¡Uy! ¡Que casi le doy! ¡Mira! ¡Uy! ¡Casi le doy! No sé por qué me lo han regalado, que si no... ¿Quién te ha disparado? ¡Eh! Si eres un máquina, chaval. Ah, mira, puntuación de los adultos 2 de 99. Vale, vale. Un temazo, tío, para... ... para el combate. Pero... ... vecino. Ah, porque este no estás... ... aunque no está jugando... ¡Partese, ciudadano! ¡La obstrucción a la justicia! Claro, él no está ahí tan tranquilo. Dije, ¿por qué me estás contando? ¡Tranquilo, capitán! ¡Solo estoy de paso! ¡Eh! ¡Yo tengo mejor puntería! ¡No entres ahí, carajal! ¡No puedo perder a uno de mis mejores hombres! ¡No se preocupen por mí! Temazo, temazo. ¡Vece la acción! ¡No está la paz! O sea, que nos estamos dejando ganar demasiado evidentemente. Hay que recuperar un poco, ¿eh? Amigos, hay que recuperar. River. ¡Pabila! Ese es mío. ¡Eh! ¡Yo tengo mejor puntería! Creo que ya están dos. Te vas a cagar, hombre. Ahora voy a ir a por ellos. Pero es... Voy a ir a ganar. Terminado. Venga, avancemos. ¿Unas últimas palabras? Vale. Suéltalas, escoria. Quiero verte suplicar. No puedo dispararte. ¡Tus últimas palabras! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Venga ya! ¿Otra emboscada? Vale, ahora. La cena está lista. ¡Mamá! Ya casi lo teníamos. Ya lo pillaréis la próxima vez. Han ganado ellos. Por lo menos ganamos a los mayores. ¡Somos los mejores! Sí. Gracias por dejarlos ganar. Sean divertido. Ah, son unos chicos geniales. No pasa nada. Parece que les has caído bien. ¡Ey! La comida está servida. ¿Lo habéis pasado bien? ¡Genial! ¡Hemos dado caña a los mayores! ¿Qué misión más relajada hasta? ¿Ah? ¡Ah! Sí. A los malos también. ¿Una pinta? Toca ver si sabe tan bien como huele. Te sienta bien no a trabajar. Tienes buen aspecto. Rene está descubriendo la vida en familia. Eso y el trabajo policial nunca han combinado bien. Esta es una manera de recuperar esos años. No me come, que está muy rico. No me venga. Hacía tiempo que no lo veía tan poco preocupado. No soy vuestras mierdas. Tienes familia, te llevas... No, yo se lo como, de... A mí no me cuentes historias. A ver. Antes era nómada, pero la familia acabó separándose. Siento que han pasado años. Lo que más me importa son mis hijos. He cometido errores. A veces la vida se sale de madre. Pero tenía a mis hijos. Tengo a mis hijos. A ver, no es que yo tenga pinta de ser la madre ideal, así que... Sí, ¿quién dice que sí? Yo. Ella también ha votado que sí. V, ¿estás viendo a alguien en una relación? Desembucha. Sí, sí. Sí. Bueno, está decidido. Bueno. ¿Han liado una vez? Vamos. Salgamos de la emboscada. He dejado la mitad de la comida, ¿eh? Gracias, Josh. Sí, gracias. ¿Dónde vamos? Uf, la cosa se ponía peliaguda. Para eso están los compañeros. Te ha faltado un pelo para ver álbumes de fotos de la familia. Admítelo, te querías escaquear de lavar los platos. También es verdad. Otro motivo más para irnos. Aquí estamos. ¿Qué estamos mirando? El depósito. Un sitio genial. ¿Genial para qué? Para echar un trago, disparar a algo... Ah, ocio. Es una misión de ocio esta. Pasa por... Mierda. La puerta se ha vuelto a atascar. Un día de estos la arreglo. Yo te ayudo. Tú subes y la abres desde dentro, ¿vale? Yo creo que yo llego, ¿no? Aquí. Venga, ayúdame. Sí. Venga, dale. Vale. Allá vamos. Las plaguitas solares por aquí. La zona no está tan mal. No te deja flipado. Ni es una maravilla para la vista. Bueno. Torre Arasaka no es, ¿no? No. Pero aquí se puede vivir. Hay sitios peores para criar niños. Y los problemas de Randy con la ley. No salieron de la nada. Cierto. Pero eso le viene de su viejo. En un vecindario mejor también se habría metido en líos. Una forma muy rara de subir las escaleras tienes, amigo. Se dice que es la peor ciudad entre el Atlántico y el Pacífico. Pero adoro estas vistas. A ver. Me relaja venir aquí. Podemos sentarnos algo. Sí, ¿no? Eh, ¿dónde me siento? A este lado. Una vista que te cagas. Gran sitio, sin duda. ¿Te lo dije? Sí, sí, eh, fotón. Bueno, ahora a ti. Fotón, fotón. Fotón, tienes algo para mí. Vaya. ¿Qué celebramos? Intento cerrar una puerta, un capítulo de mi vida. Este trasto me trae muchos recuerdos, no me deja avanzar. A ti te vendrá mejor. Gracias. Pero prométeme que no te vas a volar el pie. Una petición muy específica. El marido de Josh lo hizo. Borracha. Justo donde estamos ahora. Por eso es un lugar especial. ¿Recuerdos de familia? Algo parecido. Ahora la traca final de la noche. ¿Echamos un trago? Venga. Venga, vamos a beber. Ahora mismo pega algo fuerte. En eso te doy la razón. A estas alturas beber alcohol es de las mejores cosas que se puede hacer, ¿no? Darle un beso. ¿Te puedes ligar a River o qué? ¡Oh, que me está poniendo morritos! Lo siento, River, pero... Por la amistad. No sé si es bisexual, pero se supone que tiene mujer e hijos. No creo que me hace parar. ¿Tienes más de eso? Dos botellas de whisky y una caja de cervezas deberían ser suficiente. Eso ya lo veremos. Prepara el hígado. Va a ser una noche larga. Y una mañana más larga aún. A beber. ¿Qué ha el bicho de ese volador? Pero ¿dónde lo habré puesto? ¡Oh! En la cama del chaval. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Colabizamos la luna y todavía no tenemos una cura para las resacas. Bueno, al menos ayer lo pasamos bien. Sí. Pero tengo que irme. Le prometí a Josh que la llevaría a ver a Randy. Tampoco hay brisa. Recupera el equilibrio. Tómate el tiempo que necesites. Y saluda a Randy. Ah, yo me pido. Nos vemos, güey. A la misión hecha y no hemos tenido que hacer nada prácticamente. La misión sin esfuerzo. A ver. Tenemos estas dos principales, que es la de Takemura y la otra, la del Hans. Tenemos una, ¿cuál es? A la de Misty. A la de los grafitis. Vamos a empezarla a ver cómo es. Porque grafitis ya hemos visto uno, pero... ¿Por qué me sale la exclamación aquí dentro? ¿Todavía? ¿Notas? A veces se queda como buguea la movida. Buenos días. A ver. Eh... Está con dos kilómetros. Vale. Vente para aquí. Ah, joder. ¿Tengo que arreglarlo ahora? Sí, ahora. Después vamos al hospital. Prefiero tenerlo todo listo para controlar. Venga, pues, elegir destino. Tengo que ir. Uf, que tal, está muy leo, ¿eh? Pero aquí, en este mismo, ¿no? Sí, sí, es que es mucha distancia. Además, en este juego es real. O sea, los 4,2 kilómetros son reales. ¿A dónde? ¿Por acá? Si es aquí mismo. ¿Dónde estamos viniendo? Ah, bueno, al laboratorio del Matasanos, ¿no? He tenido una visión rara por la calle. Parece tu especialidad. ¿Dónde está Víctor? Como quieras. Habla con Víctor, ¿verdad? ¿Dónde está Víctor? ¿Qué le pasó? ¿Se murió o qué? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Amiga. Bien, entonces, ¿qué? Bueno, ¿ahora qué has vuelto? De aquí, ¿eh? La he escaneado. Mírala. Un arcano mayor del Tarot. ¿Has visto una señal de un poder superior? Pues ya podría ese poder superior andarse con menos rodeos. Bueno, el mundo es un laberinto de ilusiones. No es fácil que la luz penetre en la prisión de nuestra terrenal existencia. Genial. Pues ya me dices tú qué hago con una señal que no entiendo y un poder del que no sé nada. Prueba a buscar más de esas. El Tarot te señala una senda. Síguela. Vale, pero... Pero sigo sin saber qué debería hacer con lo que me encuentre. Esto... Busca más imágenes. Todas tendrán alguna conexión con el lugar en el que las veas. Si no me las marcas, teo, no... Y reflexiona sobre ellas. En mi opinión, están para ayudarte a descubrir la verdad. Descubrir la verdad no es lo que más me preocupa ahora mismo. Llegará un momento clave en el que tendrás que elegir un camino. Entonces, lo entenderás. No sé. Vuelve cuando descubras más. Te ayudaré a descifrar lo que has visto. ¿En serio? ¿Y hablar con Víctor? ¿Cómo hablo con Víctor? ¿Dónde está Víctor? ¡Víctor! No me acuerdo dónde estaba Víctor. Yo sé que era un matasano, pero ¿cuál? De hecho, ¿cuál era el símbolo del matasano? Este, este, este es el símbolo del matasano. Pues no sé. ¿Entra todos los grafitis? Sí, muy bien. Pero yo puedo elegir dentro de la misión... O sea, es esta misión, ¿no? Yo puedo elegir... Mira, se me deja. Venga, vamos a hablar con Víctor. ¿Dónde está? Aquí abajo. Ah, mira, se está aquí al lado. Víctor, tío, pensaba que vivías en otro sitio y estás aquí. A ver, lo primero, he visto un mural rarísimo. Escúchame y no te rías. Estoy viendo unas movidas raras por todas partes. Son como pintadas, pero sé que no son reales. Ah, será un fallo de Kiroshi. Habrá que verlo. No, no. Tienen mucho detalle para ser un fallo. Más bien, parecen símbolos. Entonces es el biochip. El cerebro no puede procesar tantos datos. O ha llegado a la corteza. ¿Puedes hacer algo? Nada. Salvo decirte que te libres de ese chip. Muy bien. ¿Ya está? ¡La mierda, tío! Vale, pero no me marcas los grafitis, ¿no? No hay ningún icono que indique grafitis. ¿O es esto? ¿O es esto? Pues, obviamente, yo no soy de estas personas que se ponen a buscar hasta que las encuentro. Sí, me las encuentro de casualidad por las misiones, guay. Pero... Te podrían decir no dónde están exactamente, pero por lo menos sí el área. Más o menos por dónde están. Sí. No. Ni pensarlo. Lo siento. Vale, pues esta misión entonces no nos sirve. Necesito otra. Y las de pelea son una mierda. El psicópata este... Es que este me machacó. Podríamos volver a intentarlo porque se parece mucho al que hemos matado. Y también tenemos los encargos estos. Encargo de drogas voladoras. ¿De dónde es? Este cerquita. ¿En serio? No puedo. Con ocho kilómetros. ¿Qué? El cibersicópata era en la ciudad, ¿no? Están con seis kilómetros. O sea que están los dos... O sea que... Vale, tenemos un viaje cerca... Para hacer... Y es aquí. ¿Estamos bien o estoy yéndome...? ¿Estamos bien o estoy yéndome...? Más adelante a la izquierda. Podría subirme el coche. Anda, si se pueden robar coches, pero tiene que ir montado dentro. Vale, vale. Yo quiero el Mad Max, tío. Quiero el coche Mad Max. ¿De dónde está? Viaje rápido. Vuelto. ¿Dónde está? De abajo De abajo de donde estoy Pues arriba Es que no me... Vamos a ponerlo para que nos diga por lo menos la altura A ver, está ahí Está ahí, pero... Tengo que bajar en el ascensor No chusca, tío, no chusca Tengo que bajar, ¿no? ¿Dónde es, tío? ¿Qué ha sonado? ¿Qué problema tienes? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el viaje rápido? Tío, me están estafando ¿Qué no funciona, amiga? ¿Por qué no funcionan las cosas raras? Eh... Tío, pues nada, yo que sé A ver, ¿dónde hay otro? Este de aquí arriba ¿Por dónde? ¿Por aquí? Metiéndome en mi Kelly A ver si funciona El otro ascensor Estaba atropeado ¿Atropeado? Madre mía Bueno, y por fin Parece que va a terminar Ya al final de este año La gran serie De Attack on Titan Singeki no Kyoin Que no sé si la habéis visto Pero cuidado, ¿eh? Cuidado con la serie Menudo serión Uno de los que pasa Que es muy japo Pero aún así Está muy guapa Merece la pena Un de estas que merece La pena hacer el esfuerzo ¿El tibersicópata? ¿Qué pasa? ¿Que está aquí al lado? ¿O qué? Mira cómo hay abajo Es todo muy raro esto Me supone que el tibersicópata Está a no sé cuántos mil kilómetros De distancia Mira, aquí hay un viaje rápido ¡Por fin! Bien, bien, bien Lo que me ha costado Chaval Por aquí hay pocos viajes rápidos Solo está este Pues si podéis ver Singeki no Kyoin De verdad, ¿eh? Está súper guay La premisa además de que Tú estás en el mundo Y lo único que sabes Es que estás atrapado En ciudades megagatochas Porque fuera Hay unos bichos gigantes Como que son humanoides Pero son gigantes Y solo te comen No parece que piensen Y luego todo lo que te van contando Durante la serie Pues también Eso es solo Lo que te dicen En el primer capítulo Esta es nuestra arma Sí, este estaba como Unas obras aquí Sí, es verdad Sí A ver Vamos a guardar Luego ¿Puedes hacer algún tipo De mejora? Eh, 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 eh Eh, sí, mira La metralladora Podemos mejorar Mejorarla Que es nuestra favor Es nuestra favorita Vamos a poder mejorar De hecho Varias veces, ¿no? Está bien 275 De lujo De hecho La escopetilla ¿Cuál era? La escopetilla Era esta, ¿no? También se puede mejorar A 504 Chaval Y esta se puede mejorar Fusil Fusil este Se está quedando atrás, eh No me voy a ¿Por qué me sale Una exclamación En el fusil? ¿Por qué me sale Una exclamación? A ver Alguien me explique El porqué Vamos a mejorar Esta Hola Con eso de momento Y eso sí Guarda Ya que hemos hecho eso Una mosca Por aquí Todo el rato Dando vueltas Teo Y otra parte De la casa Teo Que te atrae El monitor Trae la luz Del monitor Era aquí dentro, ¿no? Sí, era ahí dentro La movida Es intentar subirme De alguna manera A los tejados Pero están muy altos Vamos, mira Eh Voy a subir ahí Pero no puedo luego subir ahí Súbete al tejado Amigo Te ayudo, tú Ay, tú me disparas a mí Encima Ahora se lo han puesto Los dos en contra Este es como de cachondeo O qué Esa te la has comido enterita Te la has comido enterita ¿Dónde está el otro tonto? Ah, mira Creo que se la ha cargado El robot Pues mira Gracias, robot Es un buen robot Es un buen robot El tío está preparado, ¿eh? Anda Que te crees que me iba a dar Ahí sí me ha dado Ahí sí me ha dado Ya, ya Me ha dado Me ha dado pero bien, ¿eh? Este tío es peligroso Está mal tirada No está mal tirada No se se lo ha comido No te gusta que te tire granadas, ¿eh, amigo? No se lo ha comido No, yo creo que me has dado Pero un poco ilegalmente Te la has comido, ¿eh? Exactamente, la comes Exactamente, la comes Anda Ahora ya sé cómo manejaros Pero también son muy poderosos, ¿eh? O sea, realmente Un cara a cara real No puede dejarlo Por lo menos de momento A lo mejor Un otro tipo de build Hemos gastado mucha munición Eso sí El pincho no tiene buena pinta Se viene a la zona Para recabar información Vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué queda por escanear? Ah, mira, aquí dentro Cerrar Cerrar, usar El pincho El pincho y se acaba la misión No, ahí no El pincho es aquí Aquí Y... No Aquí Pero aquí Lo malo de esto es que hay millones de movidas ¿Cómo se llama el pincho, hemos dicho? No tiene buena pinta No tiene buena pinta Yo creo que deben estar al final siempre Yo creo Que son como los más nuevos, ¿no? Los últimos Cibersicópata Ah, bueno, los cibersicópatos Son los que están los últimos Porque eso está bien saberlo No tiene buena pinta Vale Leído Escribe a Regina Escribo a Regina Regina Abrir mensajes Cibersicópata Pecho Ah, lo he traído con vida Pues sí, me lo he cargado Vale, ya está, ¿no? Mil pavos Hombre, pues por detener a un cibersicópata Me parece poca pasta, ¿eh? Además, subir una constitución Y vamos a hacer este Eh Haber escaneado eso si hubiera querido, pero No me he dado cuenta Vale, taquemura, no, taquemura, no Mura, no Que esto ya es una misión muy larga Y esta ya la haremos De hecho que esta es la de los grafitis Vamos a intentar esa O podemos intentar... Hostia, muy alto el peligro No, no, no Vamos a intentar esta Eh, no está muy lejos, ¿no? Kilómetros A ver, dos kilómetros Lo podemos hacer en moto Esta la moto, eh Se ha tirado, se ha tirado, eh Tío, ¿por qué os vais hacia donde estoy yo? Hacia donde no estoy ¿Se asustan? ¡Hola! A mi gusto, bueno, ese no Pero Ese no, pero Se asustan de más O, 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 o A ese tampoco Ese tiene toda la razón Como que no gira la moto ¿Por qué no gira la moto? ¿Qué está pasando? Está borracho V Hago tantos viajes rápidos He perdido He perdido dominio La ciudad de día Está muy guapa Pero parece como más tranquila ¿No? De noche parece más Más hostil Vamos al desierto De nuevo Pues se hacen bastantes misiones Fue en el desierto Hola Creo que no te conozco Soy Claire Igual no te guardas de mí ¿La delante de la? Sí, sí, sí La camarera ¿Se me invitó a pagar la cuenta? En el barro no hacen más que hablar de ti Dicen que eres un merc de fiar Y como necesito ayuda Y... Necesito un piloto para carreras callejeras Oh Vente a mi taller, ¿vale? Oh Como habéis tardado tanto en dar mesas movidas Eh... Suena de lujo ¿Dónde está tu taller? En arroyo, en Bali Ya verás, no tiene pérdida Vale, espérate que me haga... Si es verdad Espérate que me haga la misión esta Estoy esperable Llegaré cuando acabe el afterlife Vale Nos vemos, Claire No se entra por aquí, ¿no? Eh, no, 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 eh Yo no sé No quiero saber nada No quiero saber nada Che, 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 che Madre mía, qué violencia Vaya violencia, chaval Eso yo pasaba por aquí Tan tranquilo, hombre ¿Cómo me vende hace tan lejos? ¿Puedo subir de alguna manera? ¿Eh? ¿Por qué tiene una granada? Para delatar mi posición Yo no veo a nadie ahora, ¿eh? Ah, mira, ahí hay una He visto Lo que pasa es que no me dejas escanearte Me tendría que acercar más Por aquí, por aquí Tras de la columna No puedo escanear estando... No Que está todo muy a campo abierto, ¿no? Una movida Allí hay otro Están muy lejos Ni con el rifle este le puedo hacer yo gran cosa Vamos a la pared verde esta Que nos vean Aquí hay uno ya, ¿no? Ese es el que yo quiero señalar, no esa movida Esa movida, señálamela Aquí hay otra, vale A ver, podemos reiniciar las ópticas a una Para que antes de entrar en batalla Una buena guardada No viene mal Iniciamos las ópticas a una Y a la otra Podemos matar Sigilosamente Están uno frente al otro Oh, hay un tercero, ¿no? ¿Eso qué es? Espectro merodeador Protocolo de invasión Unos C-55 Vale, ¿y qué? Pero estoy invadiendo al tío Yo no quiero invadir al tío Yo quiero invadir la movida esa que hay ahí Que se está moviendo, tío ¿No es una torreta? Bueno, por lo menos Lo que nos dice es que hay solo dos, ¿no? O sea que hay una torreta ahí Que yo quiero Esa, esa, esa Esta, 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 este Este, este, este Ahora sí le hemos trincado Vale, a ver Yo tendría que cambiarme de lado Y estar más cerca Para poder hacer lo que yo quiero hacer Que ahí tenemos otra, ¿eh? Esto va a ser más complicado De lo que parece Bueno, no Si parece que es complicado De todas maneras O sea que es que Espectro goliath Te ha pegado un salto gigante Y ataca Eso es una Ametralladora de esas Hombre, pues a ese A ese sí que se le podría trincar, ¿no? Digo yo Qué grudas de las cámaras, tío Voy a meter aquí dentro Anda, ahí se va Qué guarro Ha quedado ahí Ese, ¿no? Sí, 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 sí Vale, a ver Podríamos reiniciar las ópticas Y cargárnoslo Sin que nadie se dé cuenta Vamos a probarte Lo he hecho estupendamente Salda aquí, salda aquí Era por probar, ¿eh? Sabía que iba a morir Pero era por probar Lo he hecho estupendamente Porque he dicho Digo, seguro que le hackeo Antes de que se le encienda El pilotito rojo Pues no Yo no soy un gran hacker Esa es la cuestión ¿Cómo hemos entrado aquí? ¿Hemos entrado por aquí? Así Nada, hay que combatirlos Desde otro punto de vista Punto de vista Tal vez más A lo mejor es que no tengo Ni que atacarle, ¿eh? Lo mejor es simplemente Con que investigue lo suficiente Dejen de la transmisión 25,55 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 53,5 Una torreta, tío Déjame apague Es un tipo, ¿no? Aquí hay mucha gente, tío Esto es complicadísimo Esto es complicadísimo A ver, por la otra esquina, tío Hay cámaras por todos lados Por aquí parece como que hay más cobertura, ¿no? De hecho, me indica que entre por aquí Por algo será Ahí tenemos a dos Tenemos que subir ahí arriba Bueno, para subir está claro que Entrar segurosamente no creo que se pueda O si se puede Debe ser bastante complicadísimo El caete Eh, otro Otra torre Todo está petado de peña, tío Punta cargas Si me puedo cargar a ese Pues estaría guay ¿Qué más hay? ¿Estás tú solo? El de allí me vería El de allí me vería ¿Eso qué es? Reflector Si me pudiera cargar unos cuantos en sigilo Luego todo sería más fácil Pero claro Vamos a intentarlo Genial Cojonudo ¿Dónde está? ¿Quién está ahí? ¡No la cojo! Tío ¿Qué está pasando? Tío, qué tramposo Ha sido el juego No me ha dejado cogerla Ha habido un milisegundo En el que he visto Que podía pulsar el botón Pero ha sido un milisegundo No me ha dado tiempo Madre mía ¿Puede hacer peor? Sí Siempre se puede hacer peor A ver, primero La torreta Apagarla El pin ¿Cuánto costaba? O sea, el pin No, el El reiniciar Cuatro Vale Bueno, ya tengo cuatro Cojonudo Lo que nos faltaba ¿Por qué no me...? Ahora, madre mía Lo que me ha costado, tío A ver Este cuerpo Aquí en el mapa No hay ninguna caja De estas Donde yo pueda meter movidas ¿No? No La dejaremos aquí Vale No puedo subir aquí No puedo subir aquí Subidme aquí, hombre De arriba no llego Eso está claro Tenemos a uno Y ahí tenemos a otro A ver ¿Dónde hay más peña? Hazme un pin Tenemos ahí dos Torre esa Ese de ahí Ese de ahí es un problema Ese tipo Ese tipo de ahí es un problema Ahí hay una torre Ah, apagada Encender, vale Ah, porque es que ese tipo de ahí arriba Yo creo que nos va a ver Ahí tenemos a otro Que no se nos olvide Vamos a ese castaño ahí Este se mueve Tú estás ahí Y tú estás ahí El de arriba ¿Osted ya no está? Pues sí, sí, sí Sí, 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 está Sí, está, está Ahí Ahí, quería marcarlo Le hecha Pues creo que nos podemos cargar Al de la derecha Sin que nos veamos A guardar Pero creo que el de la derecha Es el que me puedo cargar Le tiene que dar la vuelta Me va a dar la vuelta, amiga O incluso Puede que no, eh A lo mejor el de la izquierda Que está como más metido De atrás del muro Y es para acá Pues... Qué lujo, ¿no? Está mirando para allá Vale, me dejó el arma Pero bueno Yo creo que ese tío Ya no nos va a ver O sí El de allí Tampoco nos ve, ¿no? Ah, mira No nos ve No nos ve Ninja de la noche A ver No, lo vamos a esconder Ah, mira Que hay una cajita de esta Súper chulis Eh... ¿Por qué no puedo? No puedo Por el lado, eh Vale, aquí todavía tenemos a este ¿Dónde estás? Allí a lo lejos Eso no me lo señales Desseñálame Y desseñálame Ese es el que quiero Vamos a ese tipo arriba A ver Vamos a ver Si haciendo un ping Descubrimos alguno más Sí, por aquel lado Y detrás de la pared Vale, pues ese lado Vamos a renunciar a ese lado Vamos a venir para acá Eh, eh, eh Ese mamón nos va a ver Nadie me ha visto Nadie me ha visto Nadie me ha visto Eh, dos No, solo está ese, ¿no? No, pero hay otro Me marca como que hay otro ¿Dónde está el otro? ¿Por qué está arriba? ¿Quién me ha visto? Ah, el Tontaina, vale Si es el Tontaina me da igual Y ahí hay otra cosa ¿Qué es eso? Ah, pues los encargos estos son chungos Son chungos, son chungos Y cargarte los datos Sin que te la líen ahí pardamente Aplicate, ¿eh? Yo te mato a ti Y te ve a alguien Uuuh No has visto nada, amiga No has visto nada ¿Eh? Habrá que echar un ojo Tío, dale ¿Por qué he corrido? ¿Por qué he corrido? ¿Por qué he corrido? No sé por qué he corrido Bueno, pues porque he pulsado la movida Y no la tenía que haber pulsado Pero... Índice de natalidad Los iconos de efectos de todo Se muestran junto a la barra de salud ¿Puedo encontrar más información? Y ya directo Que ya sabemos que... ¡Eh! Vete, vete Bueno, tío ¿Por qué me equivoco de botón todo el rato? Es claro Se hace con el mismo No es que me equivoque de botón Se hace con el mismo Escaneas y fijas Pero si no estás escaneando Pues da un golpe, claro No es que me equivoco de botón 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 Alas, ya ni cuerpos ni leches Hemos repetido demasiadas veces Venga, a ver, amiga Fijar, ahí está ¿Te vas? ¿Te vas? Vete Vale, este sí que habría que quitarlo Al menos meterlo un poco más para acá Hay una cámara ahí Una cámara ahí, tochunga Mira, mientras vuelve este Vamos a quitar la cámara Fuera cámara Va a volver ya Si me la pudiera cargar justo aquí Quédate ahí, quédate ahí No te vuelvas Se va a volver ya A ver, me da tiempo Me da tiempo Uy La pillamos La pillamos antes de que llegue A donde está el tipo sentado Corre, 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 Bueno, me han trincado relativamente, ¿no? No, no, parece que no, parece que no Ahora voy a pasar delante de sus narices y no se va a dar ni cuenta Hola amigo, mire Y con cadáveres y todo No, mardar Estamos muy bien, por fin A la de esta no la hemos apagado todavía Apágamela Ahí tenemos a uno Venía uno, ¿no? Otra cámara Estoy todo petado de cámara Pues esa me ha pillado Se me ha pillado A ver, necesito un pin de algo Vale, por ahí hay peña Ahí hay otro Tenemos dos Otro allá al fondo Y otro Eh, aquí hay una Ah, pero está adentro, vale Esos dos son los problemáticos ahora mismo Pero me da a mí Mira, ahí hay otro Estos ya me los voy a tener que cargar más a lo bestia Esto se va para allá Esto se queda ahí No se pira Me parece que no me ve nadie Lo he quitado en tu cara Lo he quitado en tu cara, tío Ven para acá, ven para acá No sé que cada vez lo van a encontrar Pero bueno Lo que es un montacarga Vamos a ese de ahí Tenemos a este de ahí Pero claro También tenemos aquí dos Que no sé dónde están ahora mismo Y había dos por aquí en algún lugar Mira ahí Esos dos Entonces yo creo que me puedo cargar primero Aquel de allí Que es más fácil Si, además tengo este contenedor como cómplice Aquí arriba no parece que haya nadie, ¿no? Sí Ponle cámara No, 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 no Esa sigue apagada Sí Ah, amigo Muévete Exactamente Vale Vale, el de allí No te vería Porque está mirando para allá Así que lo siento Pero vamos a por ti Se me se ha enterado Y ahí esta pipa Que hemos cogido de repente Yo tengo una pipa ¡Oh! Este ametralladón Pero no me cuenta como arma, ¿o qué? Ametralladón no cuenta como arma Es un arma de estas que no me puedo quedar No he nombrado ametralladón Porque como no sé cómo se llama El ametralladón ¿Necesita usted cadencia de fuego Y potencia de disparo? Cómprese el ametralladón Ametralladón Mitad ametralladora Mitad cañón Porque vamos Yo esto no lo quiero usar, ¿eh? Yo con mi pipa Yo soy muy feliz Además eso no creo ni que se considera ametralladora ligera Para nada El ametralladón se considera ametralladora pesada Vendido por Industrias Ametralladón Es que es su producto estrella Es su producto estrella Vale, cargarme a este implica que esos dos se van a despertar Fijijirijirijisísimo Eh, hay una cámara ahí Ah, pues no Son tres No, es que uno es una torreta Uno es una torreta Ahí está ese No tenemos a esto Y tenemos ahí una torreta, ¿no? Ahí está la torreta Ahí No Ahí Voy a matar a tu colega No se está enterando de nada Estás perdiendo el tiempo Había que liarla en algún momento Lucha o muere ¡Aprende! ¡Aprende el culo! ¡Aprende el culo! Ha sido súper el timing perfecto ¿No? Es como ¡Aprende el culo! ¡Aprende el culo! ¡Aprende el culo ha sido, tío! ¡Aprende el culo! No se puede ser más bocazas Y que el juego te 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 haga ese momento Karmático Tan suavemente ¡Perfecto! ¡Hostia! ¡Qué bueno, tío! Arriba soy el gran Puto amo Sí, sí Pues tiro en la cabeza Y a tomar por el culo ¡Ey, este qué bueno, tío! A ver, la torreta Esta Apagar Vale, tenemos a esos dos Hemos dicho, ¿no? Matar a dos es muy complicado Tengo que despistarles De alguna manera Por ejemplo Activando eso ¿Eh? ¿Qué coño? ¿Qué te vas a quedar? ¿Qué se está mirando para? Es que está mirando para acá también, tío ¡Qué mamón! La mente me está jugando una mala Puedo hackear otra cosa Venga, eso de ahí, por ejemplo Vaya el otro colega ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se queda mirando para acá? Que os den Que os den Voy a intentar Voy a intentar Meterme dentro Sin que se dé cuenta nadie Ya Agárame un ping Hemos dicho que aquí hay uno Llevas demasiado Venga, llevo demasiado Lo personaje no Inventario Mochila 288 A ver, por peso Por peso, ¿dónde es aquí? Por peso, de arriba a abajo ¿Cómo es posible que esto pese 4,3 Me lo pongas Ah, porque lo tengo que poner al revés Ahí Vale, mira Tengo otra 442 mete esta, tío O sea, ya nosotros Tenemos una muy buena Pero nos dan otra Muchísimo mejor Entonces que hemos mejorado Mil veces esta Tío Que sucio es el juego Es sucio es el juego A ver, vamos a dejar Esta Esos 9,6 A ver, si la desmontamos Ya está Llenado Munición, munición Vale, sí Creo que vamos a tener Que hacer una limpieza Entonces, venga Chila Por ejemplo Desmontar Por ejemplo Desmontar Por ejemplo Desmontar Esto me va a quedar Una mierda de componente Pero bueno No puedo llevar Tanto peso Una pipa tecnológica Una pipa tecnológica De Nuestra era esta, ¿no? 256 Pues esta que es peor Esta que es peor La que es la que Esta es buena, ¿eh? Esta es la que me acaba de regalar El river, ¿no? No sé Eh, 150 Haciendo 56 Escuchame, vamos a ver Porque tenemos para que También muchas mierdas Como por ejemplo esto Es que tenemos millones de Es que tenemos millones de Movidas todo el rato Y no me doy cuenta De que es la paranoia A ver Borrito nuevo Madre mía Madre mía 2,8 12 ¿Dónde estás mejor, tío? ¿Por qué no he estado Llevando esta? Mucho mejor que esta, tío Eh, que tiene El mod Vale Chaquetas Chaquetas mejores 31 81 Oh, una gavardina Ahí toda guapa De 92 Roja Bueno, eh No me vale No la puedo llevar Ots No puedo usar Gafas Pues estas Que son peores Pero me quedan mejor Ay, mira Nada, nada Déjate las gafitas Patos Esos, ¿no? No me sigues poniendo nuevo Tengo esos de ahí Pero esos son peores Vale Entonces Nos vamos a mejoras Y la ropa No, no es mejora Era inventario En mochila Ropa, venga Vamos a desmontar Vamos a venderlo Pero como ahora no tenemos Momento para vender Seguro que estoy rompiendo Cosas que no debería Y yo soy así Es que The Witcher Y esto Se nota que es cede Project Red Porque es que Vaya caos De inventario Fuera, fuera Me voy a deshacer De todo Todo eso Y este también Y hala 125 de 280 Venga Hiper mega sobrado A ver Pin ¿Dónde está el resto? No estoy arriba No estoy abajo Nadie sabe que estoy aquí Nadie nunca lo sabrá Tenemos al tipo este De aquí arriba Que es el que está Afuera En el balcón Seguro que hay Alguno más Dudo mucho Que solo queden Tres Pero ya a este tío No le puedo pillar Por detrás A no ser que salte A este no se le puede pillar Por emboscada A ver Quién más hay Si no Me lo tengo que cargar Pues no me lo cargo Arriba tiene que haber Peña Mira ¿Ves? Ahí hay uno A ver Espérate Che ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? ¿Por qué me han visto? ¿Cómo? 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 Vamos a ver Un pin Un pin Hay una cámara aquí No me estoy dando cuenta ¿O qué? A ver si No está apagada Hay un tipo No está apagada Se va Se va Vale La cuestión es ¿Yo puedo cargarme Al de abajo Tirándome desde arriba O algo de eso? Lo quedas tú ¿No? ¿Dónde estás tú? Lo siento amigo Pero no te has enterado De que yo estaba aquí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Escuchando pasos No es posible Se quedan ahora mismo Tres Pero está ahí abajo Todo quieto Se supone que hay dos Porque hay uno que se está moviendo Porque hay uno que se está moviendo Está más arriba ¿Cómo se sube más arriba? Amigo Se puede subir todavía más Pues este es el que nos ha pegado el tiro en la cabeza antes Es el que nos ha pegado el tiro en la cabeza El mamón este ¿Qué estás? Españero Este ha sido El francotiratore Ahora sí que quedan tres Ahora sí que quedan tres Vale, vamos a hacer el encargo Más arriba todavía Ha sido eso que ha sido eso Cámaras, cámaras, cámaras Cámaras, ¿dónde? Aquí hay una Joder, qué recuerdos me trae este transmisor Y eso Allá por 2020 los usábamos para emisiones piratas Metíamos pan hardcore en las frecuencias de la pasma Y eso Entonces así han hackeado esos drones, los Rafensiv Ya pensaba que nunca te ibas a coscar A Johnny Silverhan cada día me fío menos de él Estaba volviendo un guarrote De estos que no dicen información cuando hay que decirla Y la antena Simplemente habrá que disparar y ya está No, 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 no ¿Todo esto? Puede disparar de arriba a abajo, ¿ok? Yo también puedo. A ver, cámara, déjame vivir. No le da. No le da. No le da. Ahora sí. Estás contra un Franco ahora mismo, no tienes nada que hacer. Lógicamente. Ahí queda algo por ver o por coger por aquí arriba. Ya hemos subido. Tenemos esto de aquí. Amigo, el Franco. No será el otro Franco más bien, ¿no? ¿Por qué no puedo coger esto? ¿Por qué no me dejaba cogerlo? Es por qué no me dejaba cogerlo. Puerta. Abrir. No tenía nada especial. Vale, aquí para abajo. ¿Puedo abrir? ¿Onda? No, que esto es para arriba. Yo creo que ya está todo recogido más o menos, ¿eh? Alguna cocina que hay abajo. Una hostil, tío. Si ya no queda nadie, ¿eh? Yo lo sigo poniendo como hostil. La zona hostil vacía. Tengo que dar a alguien, ¿no? Sorprende, pero... Espero que ya no hay nada, ¿no? No. Me senté mi nada, ¿eh? ¿Qué nos quedamos mirando al desierto y a esa cosa gigante de ahí arriba que nos llama tanto la atención siempre? Podemos verlo ahora con esto. Buen trabajo con la antena. Lo complicado de tener seso es saber cómo usarlo. ¿Qué será eso, tío? Las rutas de mosquito vuelven a ser seguras. Contrato cerrado a cal y canto. Dame pasta. ¿Cómo estamos? 58.000. Ah, 62.000. Pues me voy a comprar unos implantes, tío. Hace tiempo que no compramos implantes porque son tan caros. Pero bueno. Iremos, iremos. Bueno, pues aquí lo dejamos. Muchas gracias a todos por vernos, ya sea aquí o en YouTube, en diferido o en directo, en cualquier medio de vuestro alcance. Y nada, como siempre os digo, muchas gracias por estar ahí, por existir. Sed muy felices, que os vaya súper bien en el fin de semana. Y nada, aquí nos veremos otro día para el octavo arte. El arte colectivo, el arte de los videojuegos. Que nos une a todos. Muchas gracias y hasta luego.